¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar de este extravagante Dodge Viper, que es el más salvaje con sus cuatro ruedas posteriores. Bueno, se trata precisamente de una unidad de la más extravagante que ahora posee, que ahora poseen a menos que seis ruedas posteriores y diversos logotipos del ejército estadounidense. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, su presencia en la tierra del sol naciente no es nueva porque lleva varios años circulando por las rutas japonesas acaparando todas las miradas. Pero nadie se había percatado de su presencia hasta que un perfil de Instagram llamado 1320 Video publicó hace algunos días una serie de imágenes de esta víbora bastante llamativa. Bueno, para empezar está pintado con un tono verde oscuro en acabado mate. Bueno, típico color de los vehículos militares. Y además posee varias pegatinas del ejército de Estados Unidos alrededor de su carrocería. En un video que fue filmado en el año 1017 se veía prácticamente igual que ahora, pero como muestran estas fotos junto a esta información, se realizaron algunas modificaciones adicionales. Bueno, aparte de la pintura, una de las diferencias más obvias entre este Dodge Viper y uno normal son los pasos de ruedas ensanchados. También tiene un splitter delantero extendido. También tiene parachoques modificados, un capó a medida, espejos retrovisores circulares, así como una saga rediseñada, el cual posee un difusor distintivo y unos tubos de escape gemelos. En la parte central, bueno, en el video al que se hace referencia, este Viper se asentaba sobre un juego de llantas de 20 pulgadas con unos gigantescos neumáticos con medida de la parte frontal, 345 por 25 y ahora 475 por 25 la posterior. Bueno, sin embargo, en su aparición más reciente, estas gigantescas ruedas traseras fueron reemplazadas por una configuración doble. Es decir, ahora posee 4 neumáticos en el tren posterior, al igual que sucede en cualquier camioneta pick-up de gran tamaño. Bueno, y eso también frecuentemente están en los vehículos, bueno, y eso también está normalmente en los vehículos de transporte pesados como camiones y autobuses. Bueno, para albergar estos zapatos adicionales, los pasos de ruedas se ensancharon mucho más de forma que su descomunal anchura provocó que cuente que posea sus propias luces de freno y reflectores. Bueno, por último y otra cosa no menos importante, hay que destacar que debajo de su capó sigue latiendo su unidad de potencia de 8 litros tipo V10 que aunque se desconoce si en esta se le realizaron modificaciones, de serie este motor tiene como potencia 421 caballos y como par máximo 662 nm y van conectados con una caja de transmisión de tipo manual de 6 marchas. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.